Son las 9 de la noche y el equipo de audio ya está listo. Es hora para una iniciativa que se ha convertido en costumbre. En cada barrio se aprovechan las fortalezas de los mismos vecinos. Y aquí, la música resulta protagonista. Esto surge como una iniciativa de nosotros, todos los que vivimos aquí en la cuadra. Primero, de un poco ver representada la música cienfueguera en todas estas actividades. Ayer, precisamente, para celebrar un poco el aniversario de la fundación, el 201 aniversario de la ciudad, cantamos el himno de cienfuegos. La niña interpretó luna cienfueguera en el violín. Y todas las noches hacemos algo diferente para regalarle a los médicos y a todo el personal que está combatiendo la COVID. Voy a interpretar luna cienfueguera. ¿Y por qué escogiste luna cienfueguera para hoy? Porque creo que es una canción que representa a cienfuegos. Cada noche los vecinos se reúnen o nos reunimos acá en la cuadra. Y cada uno desde su puerta, con el distanciamiento orientado por las autoridades sanitarias, hacemos el homenaje a ese personal de la salud que día a día se está entregando, a todo ese personal que está apoyando en evitar la propagación de esta enfermedad, tanto el personal de transporte como el personal que está en los hospitales o en los centros de aislamiento. La voz de Ingrid hoy conmueve un poco más y el violín que toca a su hija vibra con cada nota musical. No están sobre un gran escenario, pero lo que emociona es, precisamente, la sencillez de sus gestos. Anael González Figueredo, Notizur.